Recuerda 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 No es fácil Olvidar La miseria El hambre La suciedad No No queremos Más Miseria No No queremos Más Miseria No No, no queremos más, miseria No, no queremos más, miseria No, no, no No, no, no Egonito, el peor que me ensocia No mirar a los demás con igualdad Recuerda que la mano te pidió Un niño que siempre se murió No, no queremos más Miseria, no, no queremos más Miseria, no, no queremos más Miseria, no, no queremos más ¡Miseria! No, no, no Miseria, no, no queremos más Miseria, no queremos más